XEBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Cortes al gasto Impactos negativos en la economía se deben a los caprichos del presidente, asegura la Coparmex López Obrador promueve la división, dice la dirigencia del PAN sobre abucheos a gobernadores Fox llama a Obrador magazo primate porque se saca cualquier cosa de la manga para engañar a bobos Hay una maniobra del gobierno de Obrador para hundir al PRI y convertirlo en su apéndice para concentrar más poder, acusa Juan José Rodríguez Prats La excepcionada de López Obrador se dice la cantante Susana Zabaleta que en 2018 pidió el voto por el tabasqueño Se reúne AMLO con gabinete para revisar sus compromisos de gobierno a 15 días de ajustar un año de su triunfo Presentan a la CEMARNAT la manifestación de impacto ambiental para la nueva refinería, asegura la titular de CENER Pide con camino a la CENER, los tomen en cuenta para la refinería Investigan hallazgos de planteo de marihuana en la refinería de Cadereyta Afirman que Odebrecht se declarará en quiebra Estados Unidos estaría investigando a Peña Nieto por el soborno en Pemex Declaran emergencia eléctrica en Yucatán de junio a octubre próximo En 7 días suman 7,789 usuarios morosos que firman el acuerdo adiós a tu deuda con la CFE Descarta gobierno estatal riesgo en sus finanzas por pago de compensación a CFE por usuarios que no firmen adiós a tu deuda Tabasco cuenta con finanzas sanas y capacidad para acceder a créditos, destacaban obras Los super ejercicios en el actual gobierno son superiores a los de la administración pasada, asegura el senador Juan Manuel Fósil Acusa a Fernando Mayans que personal de Liced está involucrado en el robo hormiga de medicamentos Chismes e intriga, las acusaciones de corrupción en su contra, responde además Mayans Canabal Precisa delegado del IMSS que el edificio que renta Liced es propiedad de sus hermanos, no suya Alerta a Secretaría de Salud de brotes de piojos y sarna en la temporada de verano por falta de higiene en los hogares Denuncian habitantes de Anacleto Canabal el relleno del vaso regulador de la zona con material tóxico al ampar de las autoridades estatales y municipales Confía gobierno en que le regresarán posesión de la finca Las Lilias tras irregularidades en contrato de arrendamiento No descarta a Fiscalía del Estado ninguna línea de investigación en el asesinato de la periodista Norma Sarabia Abandonan en el periférico de Asunción Castellanos a un joven al que mantuvieron secuestrado varias horas Balean a personas durante un asalto a una gasolinera en la Villahermosa frontera, trasciende que trató de impedir el atraco Asaltan depósito de cervezas en el espejo y amarran a la encargada para poder robar Detienen a cuatro sujetos en Copel Guayabales, decomisan armas de fuego Ventilan hoteleros que en próximos días iniciarán botones, la instalación de botones de pánicos en Tabasco El plan está aprobado por la Secretaría de Seguridad Reinstalan comité estatal contra las adicciones en Tabasco y el subcomité especial para prevenir suicidios El reto de la Guardia Nacional es que sea exitoso como el plan DN-3 asegura Obrador Anuncia al presidente que se reunirá el jueves con el mandatario del Salvador en Tapachula para tratar temas migratorios Reprograma Estados Unidos ayuda destinada para El Salvador, Guatemala y Honduras En la ranchería González aseguran a 75 ilegales que eran transportados en camiones Juez Federal dicta dos suspensiones definitivas contra Santa Lucía Cosponen para el 17 de julio el juicio del Chapo Guzmán Despide Donald Trump a encuestadores por ubicarlo debajo del vicepresidente Joe Biden Y registran 63 grados de temperatura en Kuwait 7 de la mañana, 4 minutos en los deportes Oribe Peralta fue vendido por el América a las chivas convirtiéndose en la bomba de esta temporada Traspasos, Oribe Peralta escribe emotiva carta a la afición de la América Tras su salida agradece a la directiva, jugadores y a la afición El Paris Saint Germain estará interesado en el choque y lo sano Y las negociaciones con el Nápoles se habrían estancado Llega el Profe Cruz a dirigir a los Dorados de Sinaloa Tras la salida de Diego Armando Maradona Y se termina la novena, la novela Esta semana el jardinero cubano Roel Santos reportará con Olmecas de Tabasco Ayer en las grandes ligas, Boston derrotó 2 por 0 a los medisos de Minnesota A los Yankees le ganan a Tampa Bay por blanqueada 3 carras por 0 San Francisco derrotó a los Doyos 3 carras por 2 Y Cardenales de San Luis blanquearon a los Marlins 5 carras por 0 Mandan a prisión al sospechoso de ataque a David Ortiz Ex jugador de los Medias Rojas de Boston Y el festejo de miles de aficionados de los Raptors de Toronto Se vio ensombrecido por un tiroteo en Canadá Telerreportaje, el periódico del aire El primero, con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas Buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán Buenos días México Buenos días